Qué bonita es la reconciliación cuando podemos volver a Dios y restaurar nuestra relación con Él. Qué hermoso es volver a nuestro Dios. Justamente es lo que Dios termina diciendo en este capítulo 14 del libro de Oseas. El pueblo le dice, el Señor al pueblo, vuelve, vuélvete, porque tú has fallado, has quebrantado, te has ido lejos. Pero vuelve con este ruego, pide perdón con tus labios y regresa a mí. El pueblo hace esto y dice, qué torpe fuimos al crear imágenes para contenerte en ellas. Y justamente los seres humanos muchas veces queremos contener a Dios en cosas pequeñas, en cosas materiales, madera, oro, plata, barro. Pero Dios no habita en esos lugares. Dios es demasiado grande. Y me encanta la respuesta de Dios. Dios vuelve con su gracia pura a cubrirlo. Y el profeta Oseas describe claramente como, con términos agrícolas allí, que iban a ser prósperos, que iban a dar fruto, que iban a ser como la vid, que iban a ser frondosos, hermosos, iban a tener olor. Justamente eso pasa con nosotros cuando restauramos nuestra relación con Dios y volvemos a Él. Dios desea que nosotros seamos inteligentes, que lo mejor que puede pasar al ser humano es tener una sana relación con Dios. Dios desea que seamos sabios y que podamos caminar por sus caminos y seguir siempre buscando su presencia. Los rebeldes trompiezan en la piedra del camino porque no siguen el camino del Señor. Pero los sabios y los inteligentes reconocen que lo mejor que pueden hacer es volver al Dios verdadero y restaurar la relación con Él. Dios tiene los brazos abiertos para aceptar el ruego de tu corazón. Clama a Él y hoy renueva tu relación con Él. Yo soy Hochi Jamel y esto es lo que dice mi Biblia en el libro de Oseas capítulo 14. Que Dios te bendiga.